En ese lugar tan especial, en donde yo contigo quisiera estar En ese lugar tan especial, donde si quieres nos besamos Y me voy enamorando, me voy enamorando Me voy enamorando, me voy enamorando Me voy enamorando Y me pasé en el esporte en tu espalda Decida el amor de tu espalda, esa curva tiene como que a mí me atrapa En ese lugar tan especial, en donde yo contigo quisiera estar En ese lugar tan especial, donde si quieres nos besamos Y me voy enamorando, me voy enamorando Me voy enamorando Y me voy enamorando Me voy enamorando Oh, 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 oh go, 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 go Tu me pareces genial, soy un movimiento demasiado animal Me propongo un sentimiento de carácter sensual Eres una señorita original uaaah Un cuerpo, la ilana, se me termino volando Siento bailando, vestuye acariciando Y el que de ti me voy enamorando Voy enamorando Siento que me estoy enamorando Ay, cuando te doy esa noche un poquito bailando Yo me enamoro, yo me enamoro Aquí estoy un poquito en toda la escalera mi cadera Yo me enamoro, yo me enamoro Ay, cuando te doy esa linda, no sé que tú también fueras Yo me enamoro, yo me enamoro Si tú me enamoras, me lo juro de ti Yo me enamoro, yo me enamoro Con sobra de viento, cantando a ti Yo me enamoro, yo me enamoro Si tú me enamoras, yo me enamoro Yo me enamoro Si tú me enamora, yo me enamoro Yo me enamoro Dame cintura de viento, cintura Yo me enamoro Universo ya viene a los almas sabrosos Yo me enamoro 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 Ay, pero no me quede bailar solita. Ay, pero que nada, mira y dame una bendita. Para que baile de noche con sol, cabeza, la sol. Vengo cantando, mira, te beso en la batir. Si tú me dame buena, yo me enamoro de ti. Yo me enamoro, yo me enamoro. Ay, yo me enamoro. Si tú me enamoras, yo me enamoro, bebé. 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 Oye, mi amor, dice el pego. Si tú me enamoras, yo me enamoro, bebé. Para que baile de noche con sol, cabeza, la sol. Si tú me enamoras, yo me enamoro, bebé. Si tú me enamoras, yo me enamoro. Porque sabes que te quieres que sin ti me morire Si me enamoras de la vida Si me enamoras, yo me enamoro de la vida Si te enamoras y me enamoro de la vida Si te enamoras, yo me enamoro de la vida No te enamoro, no te enamoro, no te enamoro